¿Cómo haces para reconstruirte cuando eso que te hacía feliz ganó? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor estamos en el plano de lo que hablábamos cuando hablábamos de qué es la castración. A lo mejor eso, que por un tiempo tapó tu falta, te hizo sentir completo y decías, mirá, abrí mi estudio y ves el cartel que dice Doctor Ari, abogado. Entonces vos decís, mirá, vení, te voy a mostrar mi estudio, salís con alguien y decís, mirá, mirá el sillón que me compré, guau, qué mesa, esta para las reuniones de directorio, todo eso tapa tu falta. En algún momento, cuando vas todos los días a ese lugar, vos te das cuenta que no tapa nada. O sea, los demás que entran te seguirán diciendo, el que entra por primera vez, qué escritorio maravilloso, qué lindo es, sí, 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 vas a decir y otra cosa. Pero ya no tiene el mismo efecto. Entonces, otra cosa es que vos digas, mirá, pero la profesión me sigue apasionando, me sigue gustando, que eso es, me sigue dando placer hacer lo que hago. Entonces, me parece que por allí va pasando un poco el terreno. Las cosas que, digo, a ver, una noche de bodas, para la novia especialmente, digamos, porque son fiestas que se han armado, por lo menos antes, no sé ahora, con estas cuestiones que están cambiando tanto por suerte, no sé si esto se modificará o no, pero antes era la reina, vos eras el novio y te decían, correte, correte que va a entrar la novia. Vos andate adelante, esperala ahí y a vos te ve todo el mundo, pero la novia no la puede ver nadie porque era una sorpresa. Bueno, era una fiesta muy particular o la fiesta de 15 de las chicas o el recibimiento de alguien, lo que fuere. Son esos momentos donde uno está en un centro con una sensación de completud maravillosa que se va al otro día. Después vos, al mes o a los dos meses juntás amigos y venís con el álbum de la foto y dices, uy, no, dos horas y media con el video de casamiento, no. Pero no sos más el rey ni la reina. Ya pasó, ya está, ya pasó. Siempre estaremos con alguna falta. Igual ese tipo de festejos es demasiado, es demasiado y es abrumador. Tanta atención, tanta felicidad, todos por vos, todos quieren que sos el centro de atención. Tampoco está bueno. Son gustos, se ve. La pasaron muy mal, la pasaron muy mal. No, todos disfrutaron menos. Sí, claro. No vi la fiesta, estuve acá, estuve ahí. Salvo que tengas una relación sana con esa ilusión y que entiendas que estás jugando a ser la reina o el rey. Eso es lo más lindo que te puede pasar. Si estás jugando, si te la creíste y sentís que sos eso y capaz que tenés un tema, pero si estás jugando, estás jugando. Bueno, vos sabés qué es lo peor que le podría pasar a Messi. ¿Qué? Creer que es Messi. ¿Entendés? O sea, Lionel juega, 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 le va muy bien, es el tipo más brillante en lo que hace de la historia de la humanidad. Vive muy bien, es admirado, es querido, respetado. Y a dónde va, es el centro de la escena aparte. Exacto, listo. Cuando pasen 40 años, hay pibes que no lo van a haber visto jugar nunca, que le quedará como nos quedó a nosotros de Di Stéfano, o a los más chicos de Kempes o de Maradona ya. Hace poco murió Pelé y un montón de gente que nunca lo vio jugar. Bueno, y era Pelé, ¿no? Y era Pelé. Bueno, ahora, ¿qué es lo más lindo que te puede pasar? Que Lionel se lleve todos esos recuerdos, todos sus logros, todo su esfuerzo, todos los amigos que hizo en el camino, la familia que construyó en el camino, la gente que lo quiere y que lo va a seguir queriendo. Digo, que él se lleve eso sabiendo que es de él. Listo, ya está. Lo otro, son momentos, digamos, que hay que tener mucho cuidado con aferrarse a ciertas cosas, porque te pueden jugar en contra, ¿entendés? Claro, pero eso mismo que hablábamos del amigo de Ari, abogado, que ya no se siente que sea un abogado, ahora siente que es otra cosa, que no sabe qué, no sabe qué. En el caso de los deportistas es súper cruel, porque vos dejás de ser jugador muy joven. Entonces tenés que, o sea, si no te preparaste antes, tenés que armarte una identidad nueva. Digo, ¿qué sos ahora? Porque hasta ahí eras futbolista. Sí. Digo, algún día te das cuenta que no sos más futbolista. Sí. Digo, ¿qué sos? Bueno, para eso hay que prepararse. Así como un día no fuiste más niño, otro día no fuiste más adolescente, otro día no serás más joven. O sea, no podés encontrarte a los 70 años diciendo, ¿y ahora? Vamos a la breche. Yo siempre pensé que iba a ser joven, y te habló una persona todavía joven. Lo que pasa es que siento que esos cambios son más graduales. Por ejemplo, una persona a los 20 y largos empieza a sentir algunas cosas que cambian durante los 30, y empiezan a cambiar otras cosas. Entonces, un día subís una escaleta y te estás jadeando. Entonces, ahí ya te das cuenta. Digo, pero siento como que es más gradual. El caso del deportista es como, te retiraste, maestro, besito grande, mañana ya no trabajas en la institución, digo, ya sos otra cosa. Sí, pero pará, en tiempos acelerados también lo va viviendo. ¿Vos te crees que el jugador de 33 se lesiona más? No siente que se lesiona más, que tiene que trabar más despacio, que no puede seguirle el ritmo a sus compañeros de 19 en los entrenamientos. Empieza a perder los piques, sí. Empieza a perder los piques, claro, empieza a jugar distinto. Sí, sí, sí. Jugar más con las mañas, con el conocimiento del juego, que con lo físico. Bueno. Se va haciendo la idea. Pero, por supuesto. Y además, son cosas que si te preocupás por vos con inteligencia, hay cosas para las que hay que prepararse. Sí, yo cuando, por ejemplo, viene un paciente y me dice, yo nunca creí que mi mamá se iba a morir. Claro. Y la mamá, no es que se murió a los 40, por ahí se murió a los 88, que vos decís, bueno, mirá, está dentro de una franja de edad donde ya hay que empezar a prepararse. Es decir, yo nunca me imaginé sin, y sí, claro, nunca estuviste en la vida sin tu mamá. Vos llegaste y tu mamá ya estaba en el mundo. Entonces, cuando muere, es el primer día en el que el mundo no está tu mamá. O sea, el mundo es otro. Fue terrible. Sí, porque nunca había existido hasta ese día un día sin mamá. Claro. Y esta vez existe. Y tenés que salir a dar esa batalla. Pero, cierto es que en la vida hay que ir preparándose, digo, en el mejor de los sentidos. No quiero decir con esto, no te va a doler. Ya me preparé tanto que no, siempre te va a doler. Aunque el médico venga y te prepara ese, mire que le queda un año, no más de un año. No, no, no. Bueno, viviendo, construyendo otras cosas, amparándote en el buen vínculo que tuviste con tus hermanos para el abrazo que te vas a dar el día de esa noticia. A lo mejor si tenés tus hijos o tus amigos que están con vos y te acompañan en el momento duro. Bueno, fuiste construyendo vida. Fuiste distribuyendo tu amor en tantas partes. Teniendo un ritual propio. Algo que te haga bien cuando estás mal. Sabiendo que, no sé, me encierro en mi habitación y toco la guitarra cuando estoy mal. Algo que te haga bien. Por supuesto. Digo, me parece que esa es la manera de ir. Y sobre todo, ¿sabes qué? Porque, atravesando la vida con el otro de un modo tal que cuando el otro no esté, no te quede culpa. Te quedan lindos recuerdos. Totalmente. Sí, porque yo te aseguro que es muy difícil cuando uno no resolvió con una persona en vida algo, resolverlo después. Esto es un laburo que le queda a uno solo. Y es muy difícil. Igual, digo, para eso está el psicoanálisis. Igual se hace, claro. Igual se puede hacer. El mecánico del alma. Pero cuesta. El mecánico del alma.